Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa NutriBella. Les saluda su amiga Verónica Félix. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un compuesto que nos va a ayudar a atender todo el sistema digestivo, sobre todo si padecemos de intestino irritable o de algunas infecciones que se pueden dar por bacterias, por virus y bueno, por todo ese tipo de síntomas que se da cuando llegamos a tener, bueno, pues infecciones o también pues el intestino irritable. Bueno, vamos a estar hablando de este compuesto que es el té chinanteco. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues estamos viendo de este compuesto el té chinanteco, que bueno, pues este tipo de plantas ya se utilizaban desde hace bastante tiempo. De hecho, a comienzos del siglo XIX, pues ya nos hablaba también Maximino Martínez, nos hablaba también pues Hernández, que bueno, pues en estas plantas que ya se tiene el té chinanteco, pues lo podemos utilizar para atender pues padecimientos gástricos. Sobre todo usted ha experimentado también dolores estomacales, como cuando tiene nerviosismo, cuando tiene estrés, que bueno, pues llegamos a tener en ocasiones diarrea, en ocasiones también estreñimiento. Y todo esto pues hace que no tengamos una buena absorción de nutrientes porque el sistema digestivo pues no funciona correctamente. Por esa misma razón, bueno, pues podemos hacer el uso de varias plantas, entre ellas que ya contiene el té chinanteco, que podemos ocupar que es la lentejilla. Una de las plantas que se utiliza con bastantes usos, sobre todo cuando se tiene algunas bacterias o también virus. Hablando de que bueno, pues hay personas que llegan a tener también infecciones estomacales, llegan a tener también diarrea, sobre todo la diarrea, ¿verdad? Que bueno, bastante se ha hablado, que puede ser también algún síntoma de que se tenga alguna infección o que también sea también algún síntoma de alguna enfermedad. Esto pasa también en las personas, como bien ya les comento, cuando tienen su sistema nervioso muy alterado. Lo hemos experimentado, si tenemos estrés, tenemos también depresión, ansiedad o después de que ya tuvimos algún examen, sentimos también ese retorcijón en el estómago, sentimos que bueno, pues también tenemos esa inflamación, inclusive también hay muchas personas que les llega a dar flatulencias por tanta inflamación que ya tienen. Bueno, para esto pues debemos de tener siempre a la mano este té chinanteco para que ayudemos a evitar todo este tipo de síntomas. Además, también lo podemos utilizar para mejorar la limpieza. Así como también limpiamos nuestra casa, tenemos que también hacer pues una limpieza de todo nuestro sistema digestivo, porque de ahí va a partir también de que tengamos pues buenos usos, ¿verdad? En todo nuestro sistema digestivo, también de ahí va a partir de que también su sistema inmunológico, pues esté en buenas condiciones, ya que con esto pues también vamos a tener una buena absorción de nutrientes. Entonces es importante pues siempre limpiar todo el sistema digestivo. También para qué otro uso podemos dar al té chinanteco, bueno, pues para que tengamos pues esa buena digestión, para que también al mismo tiempo pues quitemos todas las infecciones del sistema respiratorio. Hay veces que bueno, pues no se quita con algún antibiótico, que a pesar de que cada vez estemos tomando antibióticos cada vez más fuertes, pues no se nos quita todos esos síntomas. O hay veces que se nos quita una semana, llegamos a los 15 días y nos vuelven a dar todos esos síntomas. Entonces para qué estar tomando también antibióticos cada vez más fuertes. Es importante que nos ayudemos con este tipo de plantas, como el compuesto de té chinanteco, para atender todo ese tipo de afecciones, ya sea virales o también bacterianas. Bueno amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Resoría Herbolaria, personalizada solo en El Ángel de Tu Salud. Bueno amigos, estamos hablando de té chinanteco. Tiene muchos usos, por supuesto, entre ellos también, bueno, pues vienen las hojas de guayabo. En las hojas de guayabo también se han hecho bastantes estudios, entre ellos les ayuda bastante también para atender a las personas que tienen diabetes, que siempre tienen la glucosa muy elevada. Entonces pues ya se ha visto que tiene usos como hipoglucemiantes, que quiere decir que va a ayudar a bajar la glucosa. Y sobre todo también para quitar esas diarreas, porque hay personas que cuando tienen diabetes, que no se les quita con nada la diarrea. Tienen que estar tomando bastantes medicamentos y tampoco eso se les puede quitar. Se ha visto también pues bastantes resultados utilizando, bueno, pues este compuesto, el té chinanteco, para atender este tipo de casos. Bueno, pues hoy vamos a atender los dos, ¿no? Tanto la diabetes como también las diarreas. Y aparte de todo, como estamos hablando de un compuesto, pues nos va a ayudar a mejorar también todo el sistema digestivo. Y esto es muy importante, porque también cuando se toma medicamentos, se debe de tener una buena digestión para que puedan tener una buena absorción de todas esas sustancias, ya sea por medicamentos, ya sea también de los alimentos o también de las plantas medicinales. Por eso es que siempre se les hace, pues un compuesto para que ayudemos a equilibrar todo y al mismo tiempo, bueno, pues sea también de gran eficacia. Entonces, por eso este compuesto lo podemos utilizar en este tipo de casos. Aparte de todo, bueno, pues nos va a ayudar a mejorar también el sistema inmune. Hay plantas que, pues ayudan bastante a todo eso, ¿no? A comparación de los medicamentos, solo van a actuar sobre las bacterias que nos están causando algún daño. Pero cuando hablamos ya de las plantas medicinales, pues nos va a ayudar bastante a quitar bacterias y virus. Aparte de todo, pues mejora el sistema inmunológico. Aumentamos los glóbulos rojos, los blancos también, por supuesto. Y con esto, bueno, pues también vamos a tener esa mejora de que también al mismo tiempo, pues va a ir bajando la fiebre, que también es otro síntoma, ¿no? Cuando se tiene alguna infección. Y bueno, también los otros usos que le podemos dar a este compuesto es para atender la circulación. La circulación también debe ser óptima para que también, bueno, nuestro cuerpo, pues pueda estar siempre en buenas condiciones. Si la sangre está limpia, bueno, pues también se va a ver reflejada en la piel, va a estar siempre limpia, va a estar, bueno, pues sin impurezas, ¿verdad? Todo este tipo de manchas que se puede tener también en la cara. Igualmente también los granos, el acné sería otra de ellas. Porque a pesar de que se aplican también, pues, cremas costosas, pues eso no les sirve de nada porque todo el sistema inmune, todo el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, pues todo está mal, ¿no? Entonces siempre hay que hacer una limpieza desde adentro hacia afuera para que podamos tener una limpieza en la piel. Y bueno, pues ahí nos vamos a dar cuenta si la persona, pues, está saludable, ¿no? Porque desde la piel es donde se va a ver reflejada. Si la piel está tersa, si la piel está libre de granos, está libre de manchas, quiere decir que esa persona, pues, siempre se cuida de todo ese tipo de sustancias, ¿verdad? Y también la alimentación tiene que ver mucho. Entonces, pues, vamos a hacer una limpieza de todo. Todo el sistema digestivo, todo el sistema respiratorio, o sea, donde haya mucosas, este té, que es el té chinanteco, pues, va a ayudar a quitar todas esas bacterias para que usted, pues, pueda tener, pues, una mejoría en su salud. Bueno, amigos, también si ustedes quieren tener alguna consulta, también, pues, platicar sobre sus dudas, pues, lo puede hacer, por supuesto, con algún asesor herbolario. Si no tiene un consultorio cercano, pues, lo puede hacer en la línea de ayuda herbolaria. O si simplemente no puede salir por alguna enfermedad que tenga, o por alguna otra cuestión. Les doy el teléfono para que tomen nota. Es 5764-5950. Pueden marcar de la extensión 102 a la 105 de lunes a sábado, de 9 de la mañana, 6.30 de la tarde, para que, bueno, pues, ahí pueda preguntar sobre sus dudas. De igual manera, se le puede hacer el envío de sus productos hasta las puertas de su hogar, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Bueno, para que ya tenga su fórmula y no se quede sin ella. Bueno, amigos, ya llegó la hora de despedirme. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total.